Se estima que alrededor de un 30 o un 40% de las personas con discapacidad que están activos en el mundo laboral cuentan con un seguro social, señaló David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Maricela Toledo. Como, bueno, alrededor de un, de los que están activos laboralmente, alrededor de un 30%, porque la mayoría de quienes laboran lo hacen por cuenta propia, ¿verdad? Pero de los, de nuestros afiliados que reciben aporte del INSS andan como por el 40% debido a que muchos durante su edad laboral miraron, ¿verdad? Y tuvieron la oportunidad de cotizar y ya adquirieron la discapacidad visual al llegar a una edad mayor. Ha venido aumentando porque, gracias a Dios, en los últimos años se han venido abriendo las puertas de la inclusión laboral. Entonces, eso permite que un mayor número de personas con discapacidad visual vayan accediendo al mercado laboral, que no es lo que deseamos, pero son pasos que se van dando. Asimismo, explicó que trabajan en la búsqueda de la inclusión en las diversas actividades para el sector de la persona ciega de la tercera edad. En la organización ha surgido la inquietud, en este caso la organización de Ciego Verrat, ha surgido la inquietud de cómo fortalecer esta etapa de la vida, que nuestras personas con discapacidad visual la vivan con mayor dignidad, con mayor inclusión, que no estén solos, encerrados en sus casas. Entonces, en ese sentido es donde la organización coordina con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el INSS, con la Unidad Nacional del Adulto Mayor, diversas acciones que están comenzando porque las habíamos iniciado en el 2019, pero se detuvieron un poco 2020, 2021 por la situación de la pandemia y que este año se están retomando con ese propósito de que las distintas acciones que se realizan en pro del adulto mayor acá en Nicaragua también tengan esa perspectiva de incluir a las personas con discapacidad visual que ya pasan de los 60 años y que, como cualquier ciudadano, pues tienen todas esas potencialidades, todo ese derecho de llevar con dignidad esta etapa de la vida que no significa de que la persona no puede hacer nada, sino que por el contrario, son las personas que lo han dado todo a lo largo de la vida y que en esta etapa de ser adulto mayor, pues todavía tienen mucho que aportar y tienen mucho que disfrutar. Noticias 12, Darlen Tellez.